Decide de una vez Me desahogo, me desespero Y me pregunto por qué Esa forma que tú tienes a quererte Algún día me va a matar Desahogo, desahogo Y de qué te pasa a ti Oye, mi mujer Decide de una vez Es el día más que por ti siento Es un amor de verdad Pero dime si es que tú me quieres de gritar Dógame mi libertad Pensado un gol Ya no aguanto más Pero mírame Oye, mi mujer Decide de una vez ¡Hey! ¡Supa! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!